Los agentes del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón investigan las circunstancias que mediaron en el homicidio de un hombre de 20 años de edad, identificado como Axel Darío Morán Hernández. El joven falleció tras ser herido con un proyectil de arma de juego en el sector de San Pedro de Pérez Celedón. En este mismo hecho resultó herido también por arma de juego un menor de 16 años. De acuerdo con el informe preliminar, los hechos se registraron el viernes anterior, a eso de las 10 con 40 minutos de la noche, cuando las víctimas viajaban en una motocicleta, cuando al parecer fueron interceptados por dos sujetos a pie, quienes en apariencia les dispararon en múltiples ocasiones y se dieron a la fuga. Morán presentaba al menos seis orificios de bala distribuidos en cadera y pierna del lado derecho, muslo y brazo izquierdo y fue declarado fallecido en el lugar. El menor presentaba al menos ocho orificios de bala entre tórax y cadera y fue trasladado al hospital de Pérez Celedón, el escalante Pradilla. El cuerpo del fallecido fue remitido a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autoxia. En el sitio del suceso se recolectaron varios indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios del Complejo de Ciencias Forenses de la OIJ para que sean analizados. Las investigaciones del caso continúan para esclarecer lo sucedido, determinar el móvil y dar con los sospechosos de cometer este hecho.